¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos al audio del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de algunos factores emocionales que afectan nuestro peso. Vamos a ver cuántos alcanzamos a ver, ¿sale? La pregunta más común y frecuente que me hacen las alumnas o las chicas que me escriben por Facebook, por Instagram, por correo. Es esto. María, ¿por qué no puedo bajar de peso? Hecho de todo. Hecho dietas, pastillas, ejercicio, cirugía. No puedo bajar de peso. ¿Por qué? ¿Qué me falta? ¿Qué como? ¿Qué dejo de comer? ¿Qué ejercicio hago? Y yo creo que me atrevo a decir, aún sin conocerte, que las respuestas que posiblemente te has dado en el pasado para esta pregunta de ¿por qué no bajo de peso? Es incorrecta. Porque si hubieras tenido la respuesta correcta, ya hubieras podido bajar de peso. Ya estarías que quieres. Entonces, sí, sí puede ser difícil bajar de peso y mantenerse. Los seres humanos aún no hemos comprendido realmente por qué estamos subiendo de peso. Si no sabemos por qué estamos subiendo de peso, ¿cómo vamos a saber cómo bajar de peso? Y los motivos por los que subimos de peso son súper variados, son muy distintos. Para cada quien es un motivo distinto. Por eso, el creer que una dieta nos va a resolver el problema del peso es inadecuado. De hecho, déjame te comparto algo. El peso no se comporta como creemos ni como queremos. Yo creo que es de los temas más complejos en el tema del bienestar. Ningún experto se ha podido poner de acuerdo sobre el motivo por el cual subimos de peso. Entonces, yo creo que primero tenemos que empezar a ver el peso con ojos distintos. Primero, dejar de ver el sobrepeso como nuestro enemigo, como algo que tenemos que cambiar a toda costa, porque si no nos vamos a morir. Mientras tengamos esa visión del peso, más estrés nos generamos y más difícil es perder peso. Entonces, espero que los tips que nos generamos y más difícil es perder peso. Entonces, espero que los tips que te voy a dar el día de hoy te ayuden para que puedas cambiar esta visión del peso y que ahora cualquier cosa que implementes a partir de ahora para mejorar tu salud y tu peso. Entonces, si me fuera a morir mañana y solo te pudiera enseñar una cosa, sería el siguiente secreto. Lo que tú piensas, crees y sientes es igual o más importante que lo que comes. Generalmente, cuando queremos bajar de peso, únicamente nos enfocamos en qué vamos a comer, qué vamos a dejar de comer y cuánta grasa vamos a quemar a través del ejercicio. De repente empezamos a explorar qué es un suplemento, qué es una vitamina, qué es la acupuntura, qué es la meditación, pero muy pocas personas y muy pocos expertos abordan este tema integral. Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy creyendo en todo momento afecta mi metabolismo, afecta mi digestión, afecta mis hormonas del metabolismo, afecta mis hormonas del apetito, afecta la manera en la que yo absorbo los nutrientes que me estoy comiendo, afecta cómo quemo calorías y cómo acumulo grasa. Yo puedo tener el plan de alimentación más saludable del planeta, contratar al coach de fitness más fregón del planeta, del universo, del universo. Pero si yo me encuentro en algún grado de estrés físico, mental o emocional, así sea inconsciente, yo puedo estar desactivando mi metabolismo y provocando que mi cuerpo almacene grasa o que no pueda bajar de peso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es uno de los factores más importantes que veo yo en mis alumnas que les impide bajar de peso? El primero, debemos tener una relación caótica con el cuerpo y la comida, especialmente cuando llevamos mucho tiempo queriendo bajar de peso. Tengo alumnas que pueden hacer una dieta hasta por 30 años. Entonces, imagínate el caos que tenemos con nuestro cuerpo y la comida para hacer una estrategia que no funciona durante tanto tiempo. Y aquí me fui al extremo, dije 30 años, pero tengo alumnas, tengo chicas que me siguen, que pueden hacer una dieta que no funciona por un año, o hay chicas que hacen dietas por 5 años, 10 años y es lo mismo, 10 años y es lo mismo. Tenemos una relación caótica con el cuerpo y la comida. Entonces, ¿qué quiere decir una relación caótica con el cuerpo y la comida? Es una relación con mi cuerpo en donde yo estoy provocándome estrés y este estrés está provocando que se desreguren mis hermanos del apetito y está provocando que yo coma más de lo que yo necesito. Está provocando hambre emocional. Entonces, algunos ejemplos para saber si tienes una relación caótica con la comida. Y te digo, esto lo enseño mucho más a detalle en mi taller en línea Cambia el chip mental para bajar de peso. Lo puedes encontrar en mariamontemeor.com. Pero un signo típico de que tienes una relación caótica con la comida es que por más dieta, ejercicio o estrategias que hagas para bajar de peso o talla, nunca a tu objetivo. Llevas 5 años intentando hacer dieta y no estás contenta. Eso es tener una relación caótica con la comida. Otro factor, otro signo, el que estoy pensando en qué voy a comer. Y esto me pasaba a mí. Bueno, todos estos me pasaban a mí. Como les he contado en otras clases, yo misma tuve una relación muy caótica con mi cuerpo en la comida durante 15 años. Por eso me hice experta en este tema. Yo me acuerdo que cuando yo era una dietaholic, todo el tiempo estaba pensando en comida. Y lo peor de todo es que todo el tiempo la comida estaba prohibida. Entonces, imagínate el estrés, la angustia de querer comer todo el día, estar pensando en comida todo el día, pero no poder comérmela. Eso es una relación caótica con la comida. Otro signo, el constantemente estar a dieta o pensar que debería de estarla. Tengo muchos alumnos que me dicen, María, pero es que yo no estoy a dieta. Y les pregunto, ¿pero crees que debería de estarlo? Ay, sí, sí me debería poner a dieta, pero no lo hago. Eso es tener una relación caótica con la comida. Otra típica, me siento culpable cuando como cosas que no están en mi plan de alimentación o que no son saludables o que engolgan. Si yo me siento culpable cuando como algo que no está, entre comillas, aprobado por el nutriólogo o por la dieta, entonces tengo una relación caótica con la comida. Y esto está provocando que mi cuerpo almacene grasa y no desarrolle músculo. Hay muchísimos más, muchísimos más signos para saber si tienes una relación caótica con el cuerpo o la comida. Por ejemplo, el sentirte gorda todo el tiempo, el verte gorda muy seguido, el que te parezca asqueroso estar gorda o gordo, el que veas fotos de antes y te deprimas porque te querías ver como te veías antes. Pero cuando haces un inventario y regresas al tiempo de la foto, digamos que ves una foto cuando tenías 15 años y dices, ay, mira qué flaquito estaba o qué flaquito. Pero luego te acuerdas que a los 15 años, pero luego te acuerdas que a los 15 años también estabas a dieta y querías estar más flaca o más flaco. Esto está en una relación caótica con el cuerpo y la comida. Entonces para saber si tienes, hay muchísimos más signos. Si quieres conocerlos, ve a mariamontemayor.com y registro para bajar de peso. Entonces, si contestaste que sí a cuando menos de estos dos síntomas, podemos considerar que la relación caótica con la comida está afectando tu metabolismo. Otro factor bien importante que veo muy constantemente en las personas que quieren bajar de peso a través de dietas y es un factor emocional. No hay placer en nuestra vida. Por ejemplo, cuántas veces nos pasa? Nuestra dieta es súper aburrida, pero la manera en la que yo como es un reflejo de mi relación con la vida. Si mi dieta es muy aburrida, es posible que mi vida sea muy aburrida. Entonces, si mi dieta es aburrida y mi vida es tanto en la mañana emocionada de vivir mi vida, ¿qué voy a usar yo para tener placer? Pues comida. Me voy a atascar de comida. Ahora, el placer es un gran catalizador del metabolismo. Si yo no recibo placer, mi cuerpo produce una sustancia llamada neuropéptido Y y esta sustancia hace que te dé hambre, sobre todo en las mañanas cuando ya es hora de desayunar. Entonces, cuando tú restringes la cantidad de comida y el sabor de la comida porque estás a dieta o no comes nada que te sepa rico porque todo lo rico es pecado, estás inconscientemente provocando que te de ansiedad por comer y estás apagando tu metabolismo. Ese es el segundo factor emocional que afecta nuestro metabolismo. Otro factor emocional que afecta mi metabolismo. No, no estoy escuchando los mensajes que mi cuerpo tiene para mí. Esto se los he enseñado antes y se los vuelvo a enseñar en el taller en línea Cámara Chip Mental para bajar de peso. Mi cuerpo es un mensajero. Mi cuerpo me habla a través de las sensaciones, de las enfermedades, de las condiciones de salud. Imagínense que no pudiéramos sentir dolor. Si yo no pudiera sentir dolor, nos acabaríamos el cuerpo en menos de un día. Imagínense si no nos diera indigestión. Estaríamos come, 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 trague, trague, trague. Si no me diera diarrea, si no me diera estreñimiento. Si yo no me enfermara, yo no me daría cuenta de cómo le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Y hay veces que estamos tan desconectados con nuestro cuerpo que nos vale madre si le estamos haciendo daño o no. Por ejemplo, nos vamos de viaje y nos vamos de viaje con los amigos y estamos come, come, come y tome, tome, tome todo el día. Como para el cuarto o quinto día, todos traen algún malestar, ya sea que les dio diarrea, les dio estreñimiento, inflamación, les dio diarrea, les dio estreñimiento, inflamación o algo. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que nuestro cuerpo nos grite a través del dolor o de las condiciones de salud o de las enfermedades para cuidarlo y hacerle caso? Entonces, si ya llegó el mensajero, si ya llegó la enfermedad, si ya llegó la condición de salud, si ya llegó el malestar, tenemos que empezar a escuchar qué es lo que mi cuerpo me quiere decir. Porque no está ahí, porque no está ahí por casualidad. No tienes diarrea simplemente porque a tu cuerpo se le ocurrió hoy tener diarrea. Hay algo que está desalineado de tu verdadero ser, que está desalineado de tu mente mental y emocional, que está provocando que tu cuerpo se desalinee. Entonces, si no aprendemos a escuchar los mensajes que mi cuerpo tiene para mí, por más dieta que yo haga, por más ejercicio, por más cirugía, yo voy a recuperar ese peso. Entonces, yo tengo que arreglar el problema o el asunto que me está indicando el mensaje. Porque si no, el sobrepeso regresa. Muchísimo sentido. Y bueno, el último factor emocional que provoca que yo no pueda perder peso. Este es muy común y prácticamente nadie habla de él. Hay un miedo en mi vida que yo no puedo o yo no quiero resolver. Y generalmente este miedo puede ser, no digo generalmente, muchas veces es consciente, pero la gran mayoría de las veces es subconsciente. El miedo nos engorda, aunque yo no esté consciente de él. Y puede ser miedo a cualquier cosa. Puede ser miedo a perder mi trabajo, miedo a perder un ser querido, miedo a no ser suficiente, miedo a no poder, a no ser capaz en mi trabajo o en mi vida, miedo a salir de mi zona de confort, miedo a engordar, miedo a no poder adelgazar, miedo a no ser una buena mamá, miedo a perder lo que tengo, miedo a la carencia, miedo a perder mi casa, miedo a que me agredan o a que me violen o que me roben. Ahora, que me agredan o a que me violen o que me roben. Ahora, con tanta inseguridad en nuestros países, tenemos mucho miedo. Tenemos miedo a no ser exitosos, miedo al fracaso, miedo a que no me acepten, miedo a que me abandonen, miedo a la muerte. Pónganle el nombre que quieran, estamos llenos de miedo. El problema es que el miedo es una emoción que es detectada por el cerebro como estresante, no importa si es consciente, no importa si es consciente o subconsciente. Y el cerebro activa mi sistema nervioso simpático, apagando mi digestión, desregulando mis hormonas del apetito, acumulando grasa y no desarrollando músculo. Pero qué maravilla, porque gracias a este síntoma que es el sobrepeso o mi ansiedad por comer o cualquier síntoma de salud que tengas, te invita a que puedas ir a explorar cuál es el miedo que tienes para que lo puedas trascender. Si no tuviéramos la oportunidad de darnos cuenta, viviríamos toda la vida con miedos. Entonces yo quiero empezarle a agradecer a nuestro sobrepeso por darnos la oportunidad de abrir la puerta y explorar qué dimensiones en mi vida estoy ignorando, qué me está faltando entender, qué está desalineado, en dónde tengo miedo, en dónde no me estoy respetando, en dónde no me estoy amando, en dónde no tengo placer, etcétera. Chicos y chicas, espero que les haya gustado esta clase. Si este tema en específico, vayan a mariamontemayor.com y regístrense a mi taller en línea gratuito. Ahí los espero. Chao. Chau.